Hola, soy Andrés París, pedagogo y coach, experto colaborador en guía infantil y en este vídeo quiero ofrecerte unas recomendaciones que pueden mejorar la calidad de las relaciones con tus hijos. Es muy importante que las relaciones que se dan entre los padres y los hijos se basen en la confianza y en el respeto. La confianza lo es todo y junto con el respeto son la base de un buen cimiento para una relación personal, familiar, cordial y sana. Pero la confianza no viene simplemente por ser miembro de la misma familia, sino por ganártela y conquistarla día a día y eso no es fácil, es mucho trabajo que hay que ir haciendo. Además, cuesta mucho ganártela y muy poquito perderla. La primera recomendación sería respeta sus emociones, es decir, primero conoce las tuyas para poder conocer las suyas y de ese modo se produzca un respeto emocional que aparecerá en forma de empatía. Recuerda que la empatía es la base emocional de las relaciones personales. Sus cosas son muy importantes, no quitemos valor a sus cosas, sus preocupaciones o sus ocupaciones son importantes y debemos respetarlas y que él sienta ese respeto. Háblale con respeto. La palabra es el primer arma de cualquier persona y puede llegar a ser extremadamente nociva, así que debemos no utilizarla como arma sin utilizarla bien para mostrar esa confianza. Las palabras y la comunicación son básicas para el entendimiento con nuestros hijos. Pídele su opinión, hazle importante, pregúntale, dile que te ayude, incluso que te aconseje, que se sienta útil, que vea cómo te puede ayudar, que hable, que piense, que se sienta parte importante de ti y parte importante de la familia. Dale su espacio. Todas las personas necesitamos nuestro espacio, es el sitio donde tenemos derecho a nuestra privacidad y es importante que los niños se sientan que sus padres no están invadiendo ese espacio. Deben ser ellos los que nos deben de dejar acceder a ese espacio y ganarnos con ello esa confianza entre ambos. Mucho halago. Ante la duda, muchos halagos y mucho cariño a rodales. Todos los niños necesitan sentirse queridos. Rétales, ponles en situación de reto. La fórmula del reto es sencilla, objetivo más esfuerzo. Que tengan un objetivo claro y que se esfuercen por conseguirlo. Eso les generará autoconfianza y confianza entre tú y tus hijos. Y dales libertad. Entendida la libertad como el momento que tienen los niños de sentirse o de enfrentarse a situaciones y a toma de decisiones. Toma de decisiones que por un lado les harán acertar y por otro lado les harán equivocarse. Sabiendo que la equivocación es parte de ese aprendizaje y que nosotros como padres debemos estar en sus aciertos y en sus equivocaciones. Por tanto entiendo que estas ocho recomendaciones son muy interesantes para que te puedas ganar y adquirir la confianza con tus hijos. ¡Gracias!